Así es como se inventaron el idioma en los sims hace 19 años. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Funny Games. Hoy tenemos Disney Gaming, donde vamos a retroceder 19 años atrás, cuando se lanzó los sims por primera vez. La semana pasada se cumplieron 19 años de la salida del primer juego de los sims. Como no podía ser de otra manera en este Disney Gaming, hemos querido dedicarse a una saga que, de una forma u otra, ha ocupado nuestra vida de jugadores. The Sims, o los sims en español, fue publicado por Electronic Arts el 4 de febrero del año 2000, tras 7 años de trabajo duro. El desarrollo corrió a cargo de Maxis, la misma desarrolladora que ya previamente había publicado otros juegos como SimCity, juego que, inevitablemente, tuvo mucha influencia en la creación del concepto de los sims. Corría el año 1991, cuando un fuego accidental en la casa de Bill Wright, diseñador del juego, le llevó a reconstruirla. Durante el proceso, Will dijo sentirse como si al comprar los muebles estuviera decorando una casa de muñecas. Es por esto que la idea inicial para el juego estaba enfocada más bien en un simulador de arquitectura. Todo giraba en torno a la creación de las casas y la decoración, y los personajes son únicamente unos sims que estaban ahí colocados, que representaban una serie de números y que nosotros teníamos que cubrir unas necesidades básicas. Pronto se darían cuenta de que realmente era mucho más potente e interesante que los sims tuvieran su propia vida e interactuasen entre ellos. Fue a partir de ese momento cuando comenzaron a cobrar más importancia dentro del juego hasta llegar a ser los verdaderos protagonistas. Al ofrecer al usuario la posibilidad de personalizar a los sims, esto hacía que se identificasen por sus personajes y por ende las decisiones que tomaban dentro del juego se asemejaban más a las que tomarían ellos en la vida real. Así fue como los sims, inicialmente planteado como un simulador de construcción, pasó a ser un simulador de vida real. Aunque también podías simplemente ser un gamberro y prenderle fuego a las movidas y también encerrar a varios en una habitación, dar una fiesta, cerrar la puerta y que muriesen todos ahí. Darle la cámara rápida y esperar que mueran. Nadie ha hecho eso, ¿eh? Nunca. Otro de los factores que aportaron una mayor profundidad al universo de los sims fue el propio idioma que hablaban los personajes entre ellos. La manera que teníamos de ver o intuir lo que nuestros sims decían era a través de unos pequeños bocadillos con ilustraciones que aparecían cada vez que hablaban o pensaban en algo. El idioma, conocido como Simlish, se trata de una lengua inventada a partir de otras ya existentes como el inglés, el francés, el ucraniano o incluso el latín. Tras muchas horas invertidas en la partida, los desarrolladores pensaron que sería un poco aburrido que, no sé, si entendías lo que decía y sería un poco repetitivo. También se dice que no tenía mucha pasta el estudio para doblarlo a todos los idiomas o a unos idiomas básicos y decidieron inventarse el suyo propio para hacerlo universal en todas las versiones del juego y a vivir. Sea como fuera, el resultado es el mismo en ambos casos. Aún sin saber lo que los personajes dicen, nos interesamos por su vida y sus necesidades. Ese sentimiento de universalidad es, a su vez, lo que ha unido a lo largo de los años a la comunidad en torno a la franquicia, aportándole además encanto y originalidad. De hecho, incluso artistas muy conocidas han grabado versiones de sus éxitos en Simlish, Katy Perry como por ejemplo con su Last Friday Night o Katrina con The Waves y el clásico Walking on Sunshine. A veces las limitaciones nos hacen afrontar problemas de creatividad y en ocasiones, como el caso de los Sims, son fantásticamente, maravillosamente positivas. Existen dos maneras de jugar a los Sims. Una es tomándotelo en serio, intentando ser feliz y exitoso en la vida y otra tomándotelo a coña. La libertad que ofrece el título para bien o para mal da rienda suelta a la imaginación del jugador. Y como ya he mencionado antes, lo de encerrarlos es simplemente una de las miles de formas que tenéis de acabar con la vida de los Sims. Pero eh, tranquilos, que no son reales. Una de las claves que ha llevado a que a lo largo de los años el contenido no se haya hecho repetitivo han sido los packs de expansiones. El primer juego contó con 7 DLCs en total y más adelante, 2005, saldría a la venta The Sims Complete Edition con una edición que recogería el juego principal y todos los accesorios. The Sims Living Large, The Sims House Party, The Sims Hot Date, The Sims Vacation, The Sims Unleashed, The Sims Superstar, The Sims Making Magic y luego un trillón de expansiones y compilaciones como The Sims Expansion Collection, The Sims 3 Pack, The Sims Collector Edition, The Sims Party Pack, The Sims Triple Pack, The Deluxe Edition, Super Deluxe Edition, Deluxe Deluxe, Triple Deluxe, Mega Deluxe, Collector Edition 2, Colmite Edition y Full House. Podemos reiniciar la partida tantas veces como queramos y el sistema de los Sims nos permitirá vivir experiencias totalmente distintas cada vez. Además de los 4 juegos principales con sus respectivos contenidos adicionales, también existen versiones gratuitas para móviles. En lo relativo a la repercusión de la saga es un hecho indiscutible que estamos hablando de la franquicia más exitosa en ventas de la historia del personal computer, el PC, el PC, el... ¿sabes? Aunque en un principio la idea de Bill Wright fue rechazada por ser considerada un simulador de casita de muñecas y además lo hicieron así con cierto desprecio, tras su salida se hizo evidente que la decisión fue acertada. Will concibió su idea como un juguete más que como un juego e independientemente de ser chico o chica, todos de pequeños nos hemos montado nuestras películas en la cabeza jugando con muñecos. Los Sims lograba dar vida a todas esas imaginaciones dentro de un videojuego, así que enhorabuena a Maxis y felices 19 años. Hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado y zaparatapa, zaparatapa. Espero que os suscribáis si no lo estáis, soy Antonio, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!